¿Qué carrerás? Nahuel, no se dio, pero bueno, fue una carrera fantástica, por un metro nomás, se te parió el podio, pero, ¿qué carrerón? Sí, la verdad que fue una carrera muy entretenida, era como la mejorada, la esperada era de 7 a 8 minutos corriendo por la punta. Bueno, estoy medio desconforme con el resultado, porque estuvimos, la mayoría de las tandas liderando, hicimos el gol, y bueno, hay que tratar de parar un poco para Río Cuarto, y bueno, tratar de tener un poco de pactar suerte para la próxima. Bueno, iba palma a palma, creo que tenías una estrategia, porque en algunas dudas, buscá, no, equivocarte, porque iban todos muy juntitos, ¿era complicado? Sí, era muy complicado ir en un pelotón de 5 o 6 votos, la verdad que son pelotos de muy buen nivel, y también tienen mucha experiencia en sobrepaso, tuve varios toques con muchos pelotos, pero bueno, son carreras, y bueno, creo que es una de las mejores categorías, más grandes de ti, y creo que está buenísimo. Bueno, sumaste puntos, que no venía sumando los finales, eso es importante, acá además creo que se puede dar otra cosa. Sí, esperaremos, esperemos que en la próxima fecha sumemos más puntos, y así hasta el fin de año, trataremos de, por lo menos, entrar en la sección, estamos medio retrasados, ya que...